Pintaré por la chilena, que es la huequita del roto, a la que la hace cototo porque su canto es sirena. La que todo el año suena y la alegría desata, que comience la cantata viajemos de sur a norte, que la distancia no importe y vamos tirando patas. Esto va a ser una fiesta chilena, hay bastante de lo bueno. Lo que no puede faltar en una fiesta chilena es el buen pipeño. El anticucho, la empanada. Tiene que haber cueca, tiene que haber cumbia. Aquí ya vemos en este minuto más de 50 músicos y somos todos amigos. Cada uno tiene su talento, cada uno tiene su entrega y nosotros somos los más viejitos. Ya los garantizo, la van a pasar debería. Un poco de amor... 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 ¡Gracias! 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 Estás más prendido que el cumpleaños de Jane Brown esta canción. Estás buenísimo como dijo mi amigo Horacio. Me parece que ando con mi amiga la Panchita Gavilan, y como dijo este es una regia orquesta, así para acompañar. ¿Les tinca un temita de la pancha? ¡Sí! ¡No, felices, felices! Ya acompañ Louis. Con esta orquesta. ¿Habrá algo para tomar, por ahí? ¡Sí! 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 Caliño, sáquenla a bailar, hagané caliño. Aro, 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 aro. A ver, a ver, aro, aro, aro. Oiga, me encantan sus aro. Aro, brindo disco en Ferrari por tener mejor futuro. Prefiero el dedo de Jara y no las manos de Arturo. ¡Oja! Ahora sí, qué buena aro. Porque no hay juega sin aro, sin dulcera, ni collares. Venga, chiquitito, a esta fiesta más linda que nos han invitado ahora, pues. Cuando quita la vida, allá va siempre lindo el año. Allá va, si es delito el anotar. ¡Sí, señor! Que yo no soy la primera. Allá va, que muere por ser tu amante. Allá va, mándame, 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 quitar la vida. Me mandas que te olvide, como si fueras. ¡Ay, una cosita fácil, caramba, que te pudieras. ¡Ay, me mandas que te olvide, caramba, como si fueras. ¡Ay, me mandas que te olvide, caramba, como si fueras. ¡Ay, me mandas que te olvide, caramba, como si fueras. ¡Ay, ya, pues! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, qué buena está esta fiesta! ¡Ya, pues! ¡Aplaudamos la cueca chilena, pues! Pero usted tiene que hacer un brinde también, pues. Esta es la fiesta chilena. Puro Chile es el programa. Es la farra que nos llama a que la vida sea buena para que se pase la pena. Un buen trago lo mejora con María Esther Zamora, Liguriano Pepe Fuentes y a ustedes, televidentes, que disfrutan a esta hora. ¡Salud! Bueno, oye, qué buena, qué buena fiesta, qué buena fiesta. Chiquillos, quiero invitarles a bailar este fox de hace muchísimos años que hizo mi padre. No solamente era cuequero, también hacía esta música linda de los años... Aquí está este fox. De cuatón, sabora. Mi vida, sabes que te quiero Sin ti yo me muero Si me niegas tu amor Quiero tan solo un besito Y muy despacio Calmar mi pasión Si tú me dejas ¿Por qué lloraría? Y te estrella día En mi corazón Mira, sabes que te quiero Y solo te quiero Un poco de amor ¡Vamos! 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 Si tú me dejas Si tú me dejas Quiero tan solo un besito Quiero tan solo un besito Quiero tan solo un besito Y muy despacio Y solo te quiero Y solo te quiero Un poco de amor Y solo te quiero Un poco de amor ¡Vamos! 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 ¡La cagó! ¡La cagó! ¡Rica! Tremendo, tremendo Bueno, si es con Foxtrot La cosa que dijo el otro Vamos a ver Seguimos ahí En las casas de tambo Una composición de Hernán Núñez Ollarse Que cuenta cómo era la cosa Por ahí por los años 20 Apuro, Foxtrot ¡Vamos, marujos! ¡Lúcete, lúcete, niño! Así farreaba Así farreaba Así farreaba El pueblo en esas casas de tambo Así farreaba Así farreaba Así farreaba El pueblo en esas casas de tambo A traillar como el opio, cuando el chino está fumando. A traillar como el opio, cuando el chino está fumando. En todas las caselliras tenían campanillero, de hojas al por el traganus, y le avisaba al portero, dejando la autoridad, siempre el campan al acecho, con la mano siempre de alarma. Niñas al entretén. Así farreaba, así farreaba, así farreaba, el pueblo en esas casas de tambor. Así farreaba, así farreaba, así farreaba, el pueblo en esas casas de tambor. A traillar como el opio, cuando el chino está fumando. A traillar como el opio, cuando el chino está fumando. ¡Agártate, malujo! ¡Agártate, malujo! ¡Agártate, malujo! ¡Agártate, malujo! ¡Gracias! 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 Está una milonguita A bailar, señores Oiga, y oiga, y oiga Así Pero fue reino Entre todas, la famosa sueño chino Ella no le hacía el canto, sus encantos eran divinos Su don es de matajari o de princesa oriental Y unos ojitos dormidos despiertos hacían soñar Fue la princesa de un camba Porque cargaba la guita, pero siempre en el ambiente se mandaba su fioquita Cuando se le pianto el canto, la vi en una casa y girar Como lo dice el refrán, que la cabra al monte tira Esa preciosa flor que fueron pasando los años Y la que fue una muñeca descendía de apendaños Y lo pasaba en la caña metida en cualquier boliche Muy pobre y envejecida, pensar que fue un lindo chiche La baraja muy funada no le sirve al tallador Y la mina carga de años, como que ya no hay postor Nada sirven los consejos, a mí tampoco me entraron Porque la vida es un tango, cuando toca hay que bailarlo Nada sirven los consejos, a mí tampoco me entraron Porque la vida es un tango, cuando toca hay que bailarlo Así no, así no ¡Gracias! ¡Gracias! No ha de faltar en la farra Chicha, vino, tradición Alma, vida y corazón Por la gran Violeta Par Arriba quemando el sol, señores Cuando fui para La Pampa Llevaba mi corazón Contento como un chirigüe Pero allá se me murió Primero perdí las plumas Y luego perdí la voz Y arriba quemando el sol Cuando vi de los mineros dentro de su habitación Me dije mejor habita en su concha el caracol O a la sombra de la ley es el refinado ladrón Y arriba quemando el sol Y arriba quemando el sol La silera de casucha frente a frente sí señor La silera de mujeres frente al único pilón Cada una con su balde y con su cara de aflicción Y arriba quemando el sol Y arriba quemando el sol Si alguien dice que yo sueño Cuentos de ponderación Digo que esto pasa en Chucky Pero en Santa Juana es peor El minero ya no sabe lo que vale su sudor Y arriba quemando el sol Y arriba quemando el sol Me volví para Santiago sin comprender el color Con que pinta la noticia cuando el pobre dice no Abajo la noche oscura, oro, sal y té y carbón Y arriba quemando el sol Y arriba quemando el sol Y arriba quemando el sol Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra En ella espero encontrar remedio para mi pena Aquí plantaré el rosal con las espinas más gruesas Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras Para mi tristeza violeta azul La velina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde Desojo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Creciendo eran poco a poco los alegres pensamientos Cuando ya estén florecidos irá lejos tu recuerdo De la flor de la abuela seré su mejor amiga Las pondré bajo la almohada para dormirme tranquila Para mi tristeza violeta azul La velina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde Desojo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Jogoyo de toronjín cuando me aumenten las penas Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras Y si acaso yo me ausento Antes que tú te arrepientas Heredarás estas flores Ven a curarte con ellas Para mi tristeza violeta azul La velina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde Desojo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Ya cabrón, vámonos pa' Chile, ¿qué les parece? Vamos, vamos, vamos ¿Están listos los bailarines? Póngale nomás, compañero Con sentimiento Eso, banchito Esa palpita, guachito Esa palpita Vamos, marujo Esa palpita, guachito Esa palpita, guachito Esa palpita, guachito Veneran, guachito Esa palpita, guachito Esa palpita, guachito Con tu encarzo, morena, te ha secado mi pecho, convierte ya mi amor, y morirá de amor, morena mi corazón. A la cancha, a la pareja, y nos fuimos hoy. Y nos fuimos otra vez, al barrio Franklin Los Boletos. ¡Vamos! ¡Vamos pa' allá! ¡Vamos! 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 ¡A la...! ¡Vamos! 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 ¡Y nos advantages! ¡Vamos! Deletch es el Díxito New York. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchesta! ¡Vamos! Amor, te voy a comprar un tren si no para viajar en nuestra luna del llen. Amor, te voy a comprar un bote si no para cobrar en nuestra luna del llen. Oye, mira, escucha lo que dice al caminar. Nos canta el chibi-chibi para gozar. Chibi-chibi, chibi-chibi, aprende a bailar el ritmo del chibi-chibi. Óyeme. Chibi-chibi, chibi-chibi, aprende a bailar el ritmo del chibi-chibi. ¡Vamos, niños! ¡Vamos, niños! ¡Vamos, niños! Chibi-chibi, chibi-chibi, chibi-chibi! ¡Aprende a bailar el ritmo del chibi-chibi! Aprende a bailar el ritmo del chipi chipi. ¡Oigan, no ven! ¡A gozar! ¡La panchita! ¡Eso es! ¡Agozado! ¡Eso es! ¡Agozado! Amor, te voy a comprar otro trencito para viajar en nuestra luna de miel. ¡Álelele! Amor, te voy a comprar otro avióncito para viajar en nuestra luna de miel. Es algo que dice al caminar, nos canta el chipi chipi maragosa. ¡Alelele! Chim, pichim, pichim, aprende a bailar el ritmo del chipi chipi. ¡Qué bueno! Chim, pichim, pichim, aprende a bailar el ritmo del chipi chipi. ¡Vistorugo! ¡Vistorugo! ¡Y dice las ciudades! ¡Vistorugo! ¡Qué bonito! ¡Está buena! Amor, te voy a comprar unas chelitas para tomar en nuestra luna de miel. ¡Qué bueno! Amor, te voy a comprar una de whisky para tomar contigo en nuestra luna de miel. ¡Ay, ay, ay! Escucha lo que dice al caminar, nos canta el chibi-chibi para gozar ¡Ay, ay, ay! ¡Aprende a bailar el ritmo del chibi-chibi! ¡Aprende a bailar el ritmo del chibi-chibi! ¡Aprende a bailar el ritmo del chibi-chibi! ¡Y dice! ¡Aprende a bailar el ritmo del chibi-chibi! ¡Aprende a bailar el ritmo del chibi-chibi! ¡Lo pasamos increíble! ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue la fiesta! ¡Y sigue la fiesta! Oiga, Daniel, ¿qué le parece que recordemos esos foxtros de nosotros? ¡Oh, esos son los mejores! ¿Cierto? De Gabelín Guerra. Este, tradicional. ¿Cómo dice Rubén Gaete? Vamos a navegar, vamos a navegar. ¡Este me gustó! ¡Oiga, qué lindo! En Mejillones yo tuve un amor, hoy no lo puedo encontrar, quizás en estas playas esperándome estará. Es una lenta morenita, ojos de verde mar. Un besito y se fue, no volvió más. ¿Qué dijo el otro? Ahora díganme dónde estará, que no la he vuelto a encontrar. Mi corazón no entiende, sería jamalidad. Yo no podré vivir sin ella, nunca jamás. Pero algún día de esto se ve y ha de volver. Quillones, yo te quiero, me da mucha tristeza, al rato de los farones, esperando que amanezca. Pequillones duerme, duerme, pero duerme como un niño. Pequillones duerme, pero duerme como un niño. Pequillones duerme, duerme como un niño. Pequillones duerme, duerme como un niño. Aquí tienes un cariño. ¡Oiga! Pequillones duerme, duerme como un niño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!